Buenas noches, vamos a ponernos de pie, nos encomendamos a la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor que has acompañado a tu pueblo a través de estas enseñanzas, concedanos un corazón humilde y ser un terreno fértil en cual tu palabra pueda caer y crucificar de manera abundante, recibir la consistencia del ciento, del sesenta y del treinta por uno. Ayúdanos a ser multiplicadores siempre en este buen mensaje de amor, a crecer abundante en la fe, sobre todo, confiúranos contigo, Dios de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en este último día, yo quise escoger también un tema que es muy afín con la trayectoria y vivencia de nuestra fe. Se refiere a la persona de la Santísima Virgen María. En esta última plática se llama, la resonancia del sí de María en nuestra vida. ¿De qué manera resuena? El sí de María. Algunos pueden pensar que la obra y misión de María comienza con el encuentro del ángel. ¿Está ahí usted de acuerdo con eso? No. Ya desde antes. Ya Dios venía preparando a María para vivir ese momento. Ahora, a partir de ese momento comienza ya una nueva responsabilidad. Igual podemos decir, Dios actúa en nuestra vida sin que sepamos cómo, pero llega un momento que se nos da a conocer y allí entonces iniciamos un proceso consciente del proyecto de Dios en nosotros. Como mismo pasa en la persona de María. Recuerden, uno de los cuatro dogmas marianos, recordamos que es un dogma. Es una verdad que creemos por fe. O sea, por fe creemos que María no se mira sin mancha ni pecado. Y allí hicieron la pregunta. ¿Y era María un ser mortal como nosotros? Sí. Surge también una pregunta. ¿Podía escoger el Señor a cualquier persona envuelta en la debilidad del pecado para ser la madre de su hijo? No. Entonces tenía que prepararla. Tenía que prepararla. Respondiendo con amor y obediencia a la llamada a la santidad que Dios nos hace a cada uno. La historia de la Virgen María, la Inmaculada, la Concepción, es una narrativa que trasciende el tiempo y el espacio. Invitándonos a reflexionar sobre el amor divino y su manifestación en la humanidad. O sea, por el amor que Dios nos tiene y para enseñarnos el camino correcto, Dios permite que su Hijo se encarne en las entrañas virginales de María. ¿Se acuerdan ustedes en qué etapa de su vida se encontraba María cuando recibió el anuncio del ángel? Estaba comprometida, dice, con José. Comprometida, pero comprometida no significa como los novios de hoy. No era que ella vivía junto con José. El compromiso era usted en su casa y yo en la mía. Era un compromiso verbal. Era un compromiso moral. Era una etapa de conocimiento. No había ningún tipo de intimidad. Muy diferente a lo que se vive hoy. Aquí en Estados Unidos la gente se pasa una vida entera. Y esa persona que naturaliza es mi novia. Y como novia, si tienen 30 años, están conviviendo juntos y tienen hijos. Y todavía no es tu esposa. Esposa no es lo que le da el título cuando usted firma un documento. ¿No? Entonces María estaba simplemente en una etapa de compromiso. La proclamación del ángel Gabriel a María no es solo un evento bíblico, sino un eco eterno del plan amoroso de Dios para con cada uno de nosotros. Yo sé que a lo mejor ustedes se preguntan, ¿por qué el Señor no le dijo eso a María en otro momento? Porque ese era el momento que Dios tenía señalado. No podemos ir cuestionando tanto a Dios. No podemos cuestionar las obras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y porque sabe lo que hace con nosotros. Si tenemos la Sagrada Escritura. Ustedes no saben pedir lo que les conviene. Entonces Dios notará siempre lo que necesitamos, pero no lo que tú le pides. Porque a lo mejor lo que le están pidiendo te va a hacer daño. Te va a hacer desviar por otro camino. Entonces, si Dios oí le decía ese mensaje, un ángel se le parecía una niña, cuando viene María María moría de un cuarto de corazón. No iba a comprender eso. Lo iba a sentir como una ofensa, un desagravio a su persona. ¿Por qué? En ninguna cultura del mundo prácticamente se estima que una niña entienda un compromiso tan grande como la maternidad. Claro, tenemos deformaciones de eso. ¿Cuáles? Yo puedo citar un ejemplo negativo de mi país. En el año 2023, 156 niños en edades de 9 a 13 años se convirtieron en madre. Eso no es un orgullo para nadie. Eso es una gran preocupación. Una gran preocupación. La elección divina, entonces, y la respuesta humana. Recuerden que la iniciativa parte de quién. De Dios. Fue Dios que escogió a María. Ahora está la respuesta humana. María pudo haber dicho que no. Pero María dijo que sí. María dijo que sí. Está allí. La propuesta está allí. Pero, humanamente nosotros debemos darle esa respuesta a Dios. Dios no te obliga a nada, ¿no? Jesús lo obligó a hacer los ricos para que fuera con él. Le dije, yo quiero irme contigo. ¿Qué me hace falta? Cumple los mandamientos. Ya. Muy contento. Ya lo tengo cumplido. La manera es eso. ¿Qué más me hace falta? La verdad es que tiene la salud a los pobres y luego me sigue. Ay, espera. Nos vemos luego. ¿Ves? Se apartó de Jesús. Porque Jesús lo invitó. Pero su respuesta fue negativa. No se quiso desprender de los bienes económicos. Entonces, la elección de María por parte de Dios, como la manda del Salvador, es un testimonio del amor incondicional de Dios. María, descrita como llena de gracia, experimenta una turbación natural. Ande tal anuncio. Claro, María crea una sorpresa. ¿Y cuándo fue que prepararon esta boda? Que no me dijeron nada. Pues yo no conozco ningún hombre, ni estaba nunca con un hombre. Eso es lo que dice María en ese capítulo de San Lucas, en el anuncio del ángel. ¿Cómo va a suceder eso, Señor? ¿Cómo que yo voy a ser la madre del Salvador? ¿Y cómo va a suceder eso? Pues yo no conozco ahora a los que estaba con un hombre. Revelando su humildad y reconociendo, reconociendo su pequeñez ante la magnitud de Dios. Claro, estaba en la sombra. Es un ser divino que le está hablando. ¿Cómo andamos eso? Si usted mira que a lo mejor se mueve la cortina de su casa y usted anda huyendo a toda prisa, rompiendo un récord olímpico de tanta velocidad que lleva, cuando usted ve que se mueve un árbol o algo, usted está solo por ahí, imagínese usted que se le aparezca un ser divino. ¿Eh? Sin embargo, su respuesta es aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es una respuesta de una madurez incomprensible a la edad que ella tenía. Era una adolescente en ese momento. Sin embargo, es la misma presencia de Dios que la llena de fortaleza para ella dar esa respuesta también. Ojo, que no está coaccionada por el Señor. No fue que el Señor obligó, tú tienes que decir que sí. La respuesta humana salió de manera voluntaria esa respuesta de María, pero es una respuesta cargada de confianza. Así es que tú y yo tenemos que responderle a Dios también. No te pongas a pensar en mí, ay, ¿qué va a pasar? Lo digo por mi caso, yo soy el cuarto, de cuatro años yo soy el cuarto, soy el más pequeño. Allá decimos el nidal, el nidal, como el huevo más pequeño que pone la gallina. El nidal, el que siempre está ahí, yo soy el nidal en mi casa. Ya tenía a mis padres entrando en edad, a mi padre y a mi madre. Yo era que trabajaba y administraba siendo adolescente con lo que producíamos para el hogar. Claro, mi padre seguía trabajando también y mi madre también en la casa. Y todas esas preguntas pasaron por mi mente, pero todas esas preguntas encontraban respuestas cuando yo sentía el llamado de Dios. Me fui de casa a los quince años, a los quince años. Ser el último y dejar allí a tu padre y a tu madre, dejarlo todo para seguir al Señor. Usted tiene que estar bien convencido de que realmente el camino no es el camino que quiere seguir. Porque están allí todos los propiezos humanos, tu familia, tus amigos. Y tú vas a dejar esos viejos solos. Y tú vas a dejar una beca en la mejor universidad de tu país para estudiar la carrera que tú quieras. Y tú vas a dejar un viaje a Estados Unidos. Y tú vas a dejar una posible carrera profesional en el baseball. Todo eso, todas esas cosas Dios te las va quitando del camino. Porque tú solamente necesitas lo que va a ser provechoso en tu vida. Refleja una disposición total a la voluntad divina. Un sí inquebrantado que resuena a través de las generaciones. Eso es lo que yo necesito. Que tu respuesta sea firme, contundente, decidida. Sí, yo me fui muy contento de casa ese día. Ese miércoles 26 de agosto del año 1996 a la una de la tarde. A esa hora yo me fui de mi casa. Muy contento. Tenía a mi hermano en el seminario. Tenía a mi primo que era uno de los sacerdotes que me iba a recibir. Pero al día siguiente cuando yo no vi a mis padres. Humanamente afloró ese sentimiento en mí. Me derramé en lágrimas. Porque no sé ustedes, pero nosotros acostumbramos desde que amanece el día. Pedir la bendición de nuestros padres. Lo decimos, ¿verdad? Quizás con una palabra un poco cortada. Porque todas las palabras las cortamos. No voy a decir bendición. Es decir, no, si yo mamá, si yo papá. No estaban allí para responder. Sin embargo, el Señor se fue mis lágrimas. El Señor hizo que siguiera hacia adelante. Y nueve años después fue consejero sacerdote. Y diecinueve años después fue aquí. Me he arrepentido de haber dado ese paso. Y haber dejado a mis padres e irme a un seminario con quince años ese día. Nunca. Nunca. Las decisiones que usted toma con firmeza y con fe, de esas nunca se va a arrepentir en la vida. Dios no quiere las bellas tintas. Dios no quiere la gente llena de inseguridades. Dios quiere gente que sea firme. Que mantenga su palabra. Aunque hoy la palabra de muchos no vale. Vale una firma que usted está. Eso vale. Pero lo que dijo alguien no vale. Pero ante Dios sí vale. El misterio de la encarnación y la conexión humana. Recuerden que el misterio de la encarnación está muy unido a María. Porque ¿en quién se encarna el Hijo de Dios? En María. Entonces ella participa también. ¿Cómo es que muchas denominaciones cristianas hablan de cómo Dios vino al mundo? Pero no por quién vino al mundo. Y cuando me dicen algo así yo les pregunto. ¿Y Jesucristo cayó en el nube del cielo? ¿Cayó en el nube? No. Jesucristo nació igualito que nosotros. Nació, lo parió una mujer. Fue una mujer que lo parió. Y esa mujer se llamó María. No cualquier mujer. La llena de gracia. La madre de Dios. La madre nuestra. Esa fue la que nos trajo el mundo. El misterio de la encarnación donde lo divino se entrelaza con lo humano. Nos recuerda que no estamos aislados de la presencia de Dios. La Virgen María en su humildad de obediencia se convierte en el puente entre el cielo y la tierra. Demostrando que la santidad no es un atributo lejano. Sino una realidad accesible a todos los que acogen el amor de Dios. Entonces, a través de ese sí de María, ¿saben qué pasó? Que María se estaba santificando. A través de recibir al Hijo de Dios al mundo por el misterio de la encarnación. ¿Saben qué pasó? Cito la escritura. Aquel que no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó. Santificó. Es decir, al Jesús entrar en el vientre de María, en la centraña de María, él la santificó. ¿Por qué? Porque él es el santo. Él es el santo. Él es el Hijo de Dios. Entonces, toda la realidad humana que entraba en contacto con Jesús, entonces Jesús lo llenaba de su amor. Hasta la gente mala, como decíamos, que se encontraba con Jesús. Fíjense, hasta Pilato en un momento le dio cuando estaban enunciando a Jesús. Pero yo no veo ninguna maldad. Y entonces, ¿por qué es que usted le quiere matar? ¿Por qué es que usted le quiere, si eres inocente? Hasta él se dio cuenta de la esencia de Jesús. Con toda la gente que, sumida en alguna situación de imperfección humana, que es el pecado, entró en contacto con Jesús, entonces Jesús lo cambió. Sin conocerlo, llegó un día a uno que estaba cobrando los impuestos, a un publicano, que se llamaba Mateo. Y le dijo, ven y sígueme. No lo conocía. Mateo, mostrando los impuestos, se fue con Jesús. Seguro que lo conocía en otro momento. Nunca lo había visto. Es que todo el que se encuentra con Jesús, su vida cambia, lo santifica. Claro. Lo que venimos diciendo, está la respuesta humana. Si tú te quieres dejar cambiar, si tú quieres dejar de santificar, llenarte de su presencia, claro que lo serás. La santidad, entonces, como un proyecto de vida. El apóstol Pablo nos recuerda que todos hemos sido elegidos para ser santos e intachables ante él en el amor. Esta elección no es exclusiva de María, sino una invitación extendida a cada uno de nosotros para vivir una vida de santidad. Lo dice la Escritura, sean santos como mi Padre del Cielo es santo. Esa debe ser la aspiración de todos cristianos. Es la aspiración de la santidad. La santidad no es solamente inalcanzable, sino un camino de amor que se renueva con cada acercamiento a Dios. María estuvo cerca de Dios, claro que sí, lo estuvo en su vientre, lo estuvo en su brazo, caminó con él, lo cuidó, lo amantó, lo alimentó, lo crió y lo acompañó hasta el último momento de su vida. Ah, entonces María se estaba santificando, estando allí muy cerquita de Dios. ¿Qué otro lo pueden ver de la gente que ha alcanzado la santidad? Vamos a estar en un caso, ese niño, ¿verdad?, que tiene su proceso ya bien adelantado, Carlos Acuti. ¿De qué manera sentía la cercanía, Carlos, con Dios? Todos los días participaba de pisa. Todos los días, al salir de pisa, iba a alimentar a la gente hambrienta. Y iba a ver a los enfermos. A partir de ahí, tenía de hoy encerquita. Especialmente a través de los sacramentos, donde encontramos la gracia para transformar nuestra realidad cotidiana. Allí ven, en el tercer día, en la tercera plática, hablamos de la importancia de lo que distingue. Hay que tratar de estar cerquita de Dios. Mamá, ¿para qué estás reza tanto? Para estar más cerca de Dios. Ay, pero están malos los ojos. Ustedes viven rezando y están malos aquí ustedes. Porque quiero ser mejor. Por eso trato de estar cerca de Dios. Por eso, de Paloto Puente en el Rosario. Por eso, me pongo a escuchar el Evangelio, una prédica. ¿Se van a mover locos? Sí, el mundo me dirá locos. Pero tú sabes por qué lo hacemos. Porque queremos estar más cerca de Dios. Porque cuando no estamos cerca de Dios, entonces, ¿quién ocupa ese lugar? El enemigo nos acecha. El enemigo busca que estemos entonces viendo lo que no tenemos que ver y haciendo lo que no tenemos que hacer. Entonces, se apiere el proyecto de la santidad. Nos convertimos entonces en cosas que no queremos, ¿eh? En lo que el Señor no desea. La Inmaculada y nuestra propia historia. La Inmaculada Concepción de María es más que un dogma. Es un reflejo del amor salvífico de Dios que nos alcanza en nuestra propia imperfección. Recuerden, la palabra Inmaculada significa sin mancha, sin mancha. Al contemplar la vida de María, somos llamados a reconocer que al igual que ella, estamos inscritos en el designio divino. Llamados a ser portadores del amor y la luz en un mundo que anhela la esperanza. Que la historia de María inspire en nosotros un sí renovado al amor de Dios, un compromiso de vivir en santidad y una confianza en que a pesar de nuestras dificultades, estamos siempre cubiertos por la sombra del Altísimo. Si vamos a sentir miedo, nos vamos a sentir abrumados, vamos a sentir que nos sobrepasa a lo mejor el desafío de parte de Dios. Pero usted recuerda, Dios nunca te dará una carga que tú no puedas soportar. A veces nos quejamos frente a Dios. Señor, pero tú me habrás dado el hombre más maluco del mundo, ¿eh? Tú me habrás dado el hijo más tormentoso del mundo a mí. No hay uno que es más molestoso del tuyo, ¿verdad? Hay un esposo que es peor que el tuyo todavía. No te estés quejando de que tuyo es lo peor. Porque a veces nos victimizamos también nosotros frente a Dios. Pinceladas entonces sobre la gracia y la elección. María, espejo del amor y la gracia divina, que continúa resonando en la vida de cada uno. Desde el amanecer de la creación, el decimino divino ha tejido una historia de amor y redención. En el ápice de la fe, hay figuras que resaltan por su belleza y su papel en la narrativa celestial. Una de estas es María, la madre de Jesús, cuya vida y virtud han inspirado a millones a lo largo de los siglos. No sé cómo alguien que escudrilla las escrituras no pueda sentir admiración, por ejemplo, por María. Al contrario, la desprecian, hablan mal de ella. Bueno, pues estamos nosotros dejando de reconocer incluso la palabra de Dios. La historia de María comienza con una mirada, una elección divina, que la señala como llena de gracia, la elegida para ser la madre del Salvador. Esta mirada no es meramente un reconocimiento de su belleza exterior, sino un reflejo de su alma inmaculada, un alma preparada y perseverada para una misión única en la historia de la humanidad. Nuevamente, aquí nos retrata lo que Dios mira en nuestra persona, no es lo de fuera. Tanta gente preocupada por el maquillaje, sepóricas y botox, que si se pone el cabello postizo, y cuantas cosas, solamente para ser listos por los hombres. Es como ir a un cementerio, un campo santo, y ver allí elegidos grandes mausoleos. Leía yo la historia esta semana de un joven que le decía a su padre, mi papá, yo quiero pedirle permiso, porque yo quiero hacerle un panteón muy bonito a mi madre, ponerle aquí muchas flores, y algo bien elegante. Entonces el papá lo escuchó y después le dijo, no, mi hijo, eso no es necesario. ¿Y por qué, papá? Pero lo que tú podías haber hecho por ella, tiene que haberlo hecho en vida, cuando ella estaba aquí contigo, ahí es que tú tienes que demostrar realmente. No hay regalo, no, en tu tiempo, en tu compañía, en tu presencia. La belleza de nuestra alma, eso es lo que Dios mira. Ya queremos haberse arreglado las cosas cuando ya está tarde. Ahí está un buen hombre que yo tenía y lo perdí. ¿Te va a pasar la vida estar lamentando? En el tiempo que tenemos que tomar nuestras decisiones, es que tenemos que valorar eso, es que tenemos que ver eso. Después de, ¿cómo va a pasar, como dicen ya, después de palo dado, y San Pedro lo quita. María de Nazaret, entonces, es un ejemplo de humedad y fortaleza. Nazaret es un lugar insignificante a los ojos del mundo. Se convierte en el escenario de uno de los actos más significativos de la historia. Podríamos decir que María puso, ¿verdad? Su lugar de origen en el mapa, en el mapa. María, una joven de este humilde pueblo, se convierte en el centro de una promesa divina. Su sí al plan de Dios demuestra que la grandeza no se mide por el estatus o la riqueza, sino por la disposición del corazón a seguir la voluntad divina. No solo fue Jesús, sino también la misma persona, María, fue despreciada, fue despreciada también. Ella fue preservada para la redención. La doctrina de la Inmaculada Concepción nos habla de esa preservación. Una protección contra la fractura que el pecado original introduce en la relación del hombre con Dios, con los demás y con la creación. María está libre de la mancha, se convierte en el arca de la nueva alianza, llevando en su vientre al que sanaría la brecha entre Dios y la humanidad. Fíjese el desprecio que existía hasta ese momento y que sigue sintiendo hoy en muchos escenarios de la figura de la mujer. Dice, todas las cosas malas que sucedían, la culpable es la mujer. Por una mujer, porque estamos como estamos, entró el pecado en el mundo. La mujer, ¿por qué hizo alante o comiera de la manzana? María nivela entonces de esa culpa y lleva a ese estado de igualdad en el que tenemos que hacer valor de la ofrenda a Dios a la mujer. También con una mujer, entró a salvación en el mundo. Teníamos que vernos de esa manera también. No de que somos superiores a otros. Fíjese, hasta una guerra se desató en el mundo, donde murieron al contado cerca de 80 millones de personas. Esa es la más grande que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque uno de una persona se creía superior a los demás. No, yo tengo que imponer a todos los blanquitos de la raza aria. Todo hay que ser jabajito, muy jovenito. Ya en la juanda le decían, vamos a pasarlo por aquí. Vamos a meter la cámara de gas. Nos referimos a Hitler, ¿verdad? Con el deseo de la purificación de la raza aria. Pero sucede que ni él mismo era alemán. Ni él mismo era alemán. Su mamá era suiza. Entonces, a veces tenemos deseos tan oscuros, ¿verdad? Que menospreciamos también a los demás. A mí, se me erizaba así la piel. Cuando yo viendo las noticias hoy, vi un flashback. Un video de hace unas cuantas semanas atrás. Donde ese conflicto que ahora unió en Venezuela, ese señor decía, vamos a ganar por las buenas o por las malas. Y si no, le prometo un baño de sangre. Ahora mismo parece que la bandera de Venezuela solo es color rojo. Porque cada día están cayendo muchos hermanos inocentes al llegar a un aumento de sangre. Porque hay algunos que se creen superiores porque ostentan el poder. Y ese no fue el caso, ¿verdad? En la persona de María. Mientras era menospreciada, a lo mejor, por su lugar de origen. Sin embargo, en ella fue que se reflejó el señor. Si vemos, por ejemplo, la aparición de Fátima. ¿A quién se reveló la madre? ¿A quién se reveló? A tres niños, a tres pastorcitos. No eran niños ni siquiera de ellos, eran gente importantes. A tres pastorcitos. Que decían, a lo mejor niños que andaban descalzos. Cuidando las uvas a años 13, se le apareció. Aquí, nuestra Santísima Madre, Emperatriz de América, la Madre Guadalupe. ¿A quién se le apareció? No se le apareció a un niño de un hacendado. O sea, a un indígena allí que andaba descalzo. ¿Verdad? Que andaba con una tilma de Juan por el frío. Aquí, a San Juan Diego, se le apareció. La humildad del corazón de María se ve reflejado también en el amor de los suyos, en aquellos en quienes también ella se manifiesta. Por eso ella es la madre del camino celestial. María no solo es la madre de Cristo, sino también la madre de todos aquellos que caminan hacia el cielo. Su ejemplo de fe, esperanza y amor es un faro que guía a los fieles en su peregrinación terrenal. En los momentos de duda y desesperación, la figura de María se erige como un recordatorio de que la gracia de Dios es suficiente, que la redención es posible y que el amor divino es inagotable. María nos acompaña en nuestro caminado. Así como María acompañó a su prima Isabel cuando ella fue a las montañas de Judá, nos dice que fue en un hamburguini, no fue en un Rolls Royce, no fue en un todoterreno, se fue al loco de un borriquino. O a lo mejor decimos, ¿verdad? En el carrito de Fernando, un ratito a pie y otro caminando. María nos acompaña en el camino de la fe y de la vida. Ella es fruto del amor divino. Es más que un dogma, es la afirmación del amor de Dios que puede alcanzar y transformar incluso las realidades más humildes y periféricas. María la Santa Muchacha de Nazaret se convierte en la prueba viviente de que ningún ser humano es demasiado lejos del alcance salvífico de Dios. Su vida nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios. Es un amor que salva, redime y eleva a la humanidad, a la dignidad de hijos e hijas de Dios. ¿Han escuchado muchas veces que dicen no se pare que ustedes rezan a los santos y a la Virgen? La Virgen no puede salvarnos. Pero va muy cerquita con nosotros ahí de la mano, en el camino de la salvación. Nos enseña, nos lleva hasta la presencia de su Hijo Jesús. Cito la Escritura, no se nos haga otro nombre que nos pueda salvar ni en el cielo ni debajo de la tierra. En nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Hijo de María. Entonces, si vamos de la mano con su madre, seguro que nos recibirá. ¿Ustedes creen que sí? Claro que sí. En aquel primer milagro, cuando la madre de Jesús le dijo, se les acabó el vino. Mujer, no ha llegado mi hora. ¿Verdad? No te meten en todo ese asunto. Háganlo que les diga. ¿Y qué le costó hacer eso? Hacer lo que su madre le pidió. Entonces, si nosotros usamos como canal para llegar hasta Cristo, a María, pues eso no está malo. Claro que no. ¿Qué hijo no considera el consejo o la palabra de una madre? Sigamos entonces caminando de la mano con María. Esta es una invitación a contemplar la figura de María que no sólo, no sólo como un personaje histórico, sino como un espejo del amor y la gracia divina que continúa resonando en la vida de cada creyente. Que su historia inspire a todos a buscar una relación más profunda con lo divino y a vivir y a vivir una vida marcada por la gracia y el amor incondicional. Bajo su manto la maternidad espiritual de María en la vida de la iglesia. Siempre escuchamos la expresión que decimos que la madre te cobije con su manto. Vamos a decir que el manto es un reflejo de el calor humano, espiritual con el que ella nos acerca. Dice la escritura, así como una gallina la cluega y se acurruca a sus pollitos, los reúne allí, los hace sentir el calor, la seguridad. Así la madre nos cobija también a nosotros con su manto. María es esa madre espiritual que nos enseña a abrir nuestros corazones al amor de Dios pero también a compartir ese amor con el mundo. Ojo, María no fue egoísta. No, este es el hijo de Dios, este es el hijo mío, con este modo voy a quedar aquí. El pecado que tienen muchos padres. El niño, el niño, dice el señor otro día en un mensaje me sacó una sonrisa y dice llorando el señor. Ustedes no saben lo orgulloso que yo estoy que el peladito mío me dijo que cuando él trabaje ya no tendré que esforzarlo porque él sostendrá todas mis necesidades y me siento tan orgulloso de ese peladito mío queriendo decir niño, en Sudamérica se dice peladito y eso que nada más tiene 38 años y se ve qué niño, ¿verdad? Un niño un viejo y un anciano con el caño un peladito con 38 años la figura de la Virgen entonces en su maternidad extendida toda la iglesia es un faro de esperanza y es un símbolo de amor incondicional el Papa frecuentemente habla en sus catequesis de la Virgen de María en diferentes vertientes en una de esas ocasiones que fue el 24 de marzo del año 2021 el Papa Francisco nos invitaba a contemplar a María no sólo como la madre de Jesús sino como la madre de todos nosotros una madre que nos acoge bajo su manto protector y nos guía con su ejemplo de fe y devoción María fue una mujer de fe y fue una mujer de vota también no sólo de Jesús su hijo sino también del mismo Dios dice que María acompañaba a su hijo a su momento de celebraciones religiosas también que a los 8 de nacido ¿a dónde llamó María Jesús? a ser presentado en el templo para cumplir con él que prescribía la ley todo el primogénito varón será consagrado al Señor y a los 8 días será llevado al templo y sus padres presentarán por él una ofrenda ¿en qué consistía? un par de tontos y las dos pichones allí sucedió aquel hermoso encuentro también con el anciano Simeón y con Ana ¿verdad? y lo que ellos dijeron de él también eso quiere decir que como madre también la mujer debe ser también ese ejemplo de fe no puede reclamar el nuevo a su Señor porque tú no vas a la iglesia y tú mamá tú haces el ejemplo de una madre hace ganar también muchos clientes hacen ganar la salvación siempre pongo el ejemplo de tantas madres que han sido de ejemplo para sus hogares ahí tenemos a Santa Mónica por ejemplo 30 años dando rodillas pidiendo por San Agustín hasta que el muchacho se convirtió ¿verdad? voy a hablar de la iglesia era un peladito de apenas 30 años en ese acto el amor supremo nos encomendó a su madre asegurándose que no estuviéramos solos en nuestra jornada espiritual los prestos y cuadros medievales a menudo retratan a María con su manto extendido comijando a los fieles y a la iglesia misma simbolizando su protección y su cuidado maternal no sé tú pero diría no sé tú pero yo sí tengo una madre muchos dicen yo estoy huérfaro yo no estoy huérfaro yo tengo una madre que se llama la Santísima Virgen María esa es nuestra madre espiritual María es madre de la iglesia María es madre de Dios y madre de todos los cristianos cuando te preguntan ¿cómo dices tú que María es madre tuya? ve al evangelio y averigua cuando resultaba a pie de la cruz que dijo madre ella es tu hijo hijo ella es tu madre ¿no la entregó? ¿no la entregó? sí ella es una madre no una diosa es esencial recordar que María en su grandeza permanece humana una madre que intercede por nosotros pero no es una deidad la distinción que hace el Papa Francisco es clara María es venerada amada y respetada pero no adorada de manera sencilla a María de los santos los veneramos pero no los adoramos solo a Dios adorarás no te puedes indicar aquí delante una imagen de María ¿no? si puedo poner una petición por intercesión de la Biblia si puedo acercarme quizás y recordar tener recuerdo hermoso también del significado que tiene para mi vida y quizás en mi interior presentarle una oración una súplica ¿no? pero solo de la Biblia podemos estar delante de Dios los títulos que le otorgamos son expresiones el cariño filial no de divinización un cariño especial la morenita por ejemplo ustedes le dicen a la guadalupana nosotros a nuestra protectora que es la Virgen de la Antagracia le decimos Tatica a la Mercedes que es nuestra patrona le decimos Mecho a la caridad del cobre no me acuerdo que otro nombre yo le tienen también los cubanos ¿verdad? una expresión de cariño de filiación también como nosotros nuestras madres que le tenemos un sobrenombre ¿verdad? de cariño un apodo la unidad reventora entonces con la persona de Cristo las alabanzas a María por más hermosas y poéticas que sean no deben oscurecer la verdad central de nuestra fe Jesucristo es el único Redentor las expresiones de amor hacia María son un reflejo de nuestro amor humano a veces exagerado pero siempre sincero y bien intencionado a veces exagerado dice porque queremos exagerar tanto como decimos esta semana muchos se se crea mucho ese debate por ejemplo en mi país porque el domingo pasado celebramos señal del padre entonces mucha gente decía parece que naciéramos solo de una madre porque ensalzamos tanto a veces a la madre que nos olvidamos a veces de los hijos y del hombre también no es por casualidad una mujer no puede entrar sola y también tenemos un padre ¿verdad? la teotocos o madre de Dios es el título confirmado por el concilio de Éfeso es un reconocimiento a la singularidad de María como la madre de Jesús Dios hecho hombre ese fue el primer título que la iglesia le otorgó a María en el siglo I ya madre de Dios madre de Dios imagínense ustedes ¿quién puede pensar una persona ignorante en este tiempo y decir no María no es la madre de Dios tú estás rebateando una verdad que venimos ya hace más de 1900 años ¿eh? ¿estabas tú en ese tiempo? ¿estabas tu religión en ese tiempo? ¿no será que habrá partido del año 1524 a partir de ahí para acá? tiene muy poco tiempo este título entonces se refleja la profunda conexión entre la humanidad y la divinidad una relación que María personifica de manera única por eso en su intercesión maternal la oración de la María pedimos a María que intercera por nosotros reconociendo su cercanía y su capacidad de comprender nuestras luchas y pecados no sé ustedes pero yo cuando me daba un tropezón de niño me lastimaba un dedo me daba un golpe ¡ay mamá! ¡ay mamá! ¡ay mamá! donde quiera donde quiera donde no iba para que lo consolar ¿verdad? para que le pasara la mano ojo las manos de la madre no tienen analgésico ¿verdad? pero tienen amor y ese es el amor que muchas veces nos sana a nosotros también es ser cuidados cuando enfermamos la atención de esa madre que está allí ¿verdad? alimentándonos dándonos las medicinas no es la medicina es el amor que nos va sanando también porque de él es la misma medicina una persona que no tenga ninguna atención ni cuidado a lo mejor mejor nada pero con mucho más tiempo su intercesión es un acto de ternura maternal ella es un puente entre nosotros y Dios entonces María en nuestra vida como primera discípula nos recuerda el camino hacia la vida eterna su presencia en las situaciones concretas de la vida y en el momento final de nuestra asistencia terrenal es un recordatorio de que no estamos solos su amor y guía son un consuelo en la vida y una promesa el acompañamiento también en la muerte ¿había escuchado usted una oración que dice para que María nos acompañe incluso en la hora de nuestra muerte que ella es abogada abogada nuestra también quien se acoge a la confianza y al cuidado de María aún cuando esté en la hora de la muerte ella lo estará acompañando lo estará guiando también allí ¿verdad? abogará por usted también Señor mira ese de los míos ¿verdad? ese es uno de mis hijos que seguro que también se lo dirá su amor y guía son un consuelo en la vida y promesa el acompañamiento en la muerte la reflexión sobre María nos lleva entonces a una mayor comprensión nuestra propia vocación como hijos e hijas de la iglesia nos invita a vivir con la esperanza y la fe que ella demostró y a buscar su intercesión en nuestro camino hacia la santidad María entonces como madre espiritual nos enseña a abrir nuestros corazones al amor de Dios y a compartir ese amor con el mundo María nos acompaña en el propósito de la santidad y en el deseo de nuestra salvación también ¿por qué creemos entonces que Dios le dio el mérito de ser asusta al cielo con la misión que ella desempeñó también como acompañante de la iglesia María estuvo allí uno de los apóstoles cuando vino la presencia del Espíritu Santo María cumplió su oro y su misión también como discípula entonces de la madre de Jesús y madre nuestra mirar a María no solo la devoción sino también con el deseo de emular su fe y su entrega en el corazón de la fe cristiana encontramos una figura que con su sencillez y profundidad ha guiado a los bienes a través de los siglos hacia una comprensión más íntima de Jesucristo en la Santísima Virgen María en una de sus catequesis el Papa nos invita a contemplar a María no solo como la madre de Dios sino también como aquella que señala el camino hacia el Hijo el mediador entre Dios y los hombres la devoción hacia ella lejos de ser un fin en sí misma es un medio para acercarnos más a la persona de Cristo cuando usted va por ejemplo enamorado a una casa que le dice bueno habla con mi mamá primero si la doña que acerca ya le decimos mucho así a la a la madre de la familia le decimos la doña hay mujeres que no le gusta que le digan eso porque dicen que cuando dicen que están siendo doña están diciendo que están viejas y viejas son los aparejos hablan con la doña esa es la que sabe para este permiso y tú entras o no papá yo quiero ir a un paseo de la escuela habla con tu mamá habla con tu mamá yo necesito una libreta habla con tu mamá entonces si tanto refieren a la madre por algo será verdad que sí la devoción entonces lejos de ser un fin en sí mismo es un medio para acercarnos a Cristo es la representación de oriente donde María es mostrada indicando a Jesús se refleja la esencia de su visión que es guiar a los creyentes hacia el Salvador este error de María es fundamental en la oración y en la vida del cristiano pues ella ocupa un lugar privilegiado no por méritos propios sino por su íntima relación con la persona de Jesús fíjese por ejemplo usted mira la imagen que tiene mayor devoción por ejemplo mi padre y lo digo la vida de la alta grasa pero usted se ve a quién están allí en esa imagen está la Sagrada Familia de Nazaret creo que es la única imagen donde María está contemplando al niño recién nacido está en adoración a la persona de Jesús entonces no podemos desconectar la relación de la madre junto a la persona del hijo es siempre allí María nos lleva a Jesús María nos lleva a Jesús también el Papa nos recuerda que la presencia de María en la iconografía cristiana aunque prominente siempre está en función de Jesús como le acabo de decir sus manos sus ojos y su actitud son un catecismo viviente que apunta hacia el centro de nuestra fe Jesús María es ante todo discípula y su mayor enseñanza es la indicación que da en las bodas de Cana haga lo que él les diga o que mucha gente no repara en este detalle quiere poner la postura de María como por encima de eso pero que ya la madre que él tenía que hacer lo que él dijera no María no se no se identifica superior al hijo por debajo del hijo María discípula de Jesús está ahí como discípula lo sigue sigue sus enseñanzas acá no repara la escritura pero el suelo con mucho lugar donde ese hijo estaba predicando María también estaba allí escuchando de seguro alguna sonrisa por todo de sus labios en algún momento al sentirse orgullosa de ese hijo también que ya tenía esta frase encapsula la esencia de su predicación ella no busca protagonismo sino que dirige a los fieles hacia la obediencia y el seguimiento de Cristo lo que yo le decía verdad lo que yo le decía no tenemos que buscar protagonismo y cumplir con nuestra misión María lo supo hacer es como alguien que llega tiene un logro importante en su vida y si yo le agradezco porque señora me viene la fuerza yo voy a alcanzar este título y tú no te acuerdas quién está detrás de ese éxito ¿por qué no dices gracias mamá o papá que me dieron la vida que se esforzaron que me educaron que me criaron que me vistieron hoy no serían esos verdaderos protagonistas no deberían ser eso lo que realmente se menciona pero a veces nos olvidamos de eso por eso la vida terrena de María fue un testimonio de humildad y servicio aunque no se van a que su presencia parece desvanecerse en ciertos momentos siempre vuelve en los instantes cruciales como en Caná al pie de la cruz en el Górgota en estos episodios María no solo está presente físicamente sino que su intervención es clave para la revelación de la divindad de Jesús ¿por qué? piensan ustedes que en algún momento su presencia es de desvanecer porque los evangelios de la vida y la obra de Jesús que habla o sea a él era que se tenía que resaltar en ese momento yo digo que se hace de manera intencional para que no desvíemos la atención que a veces nos olvidamos de que es lo importante si la Sagrada Escritura viene a comunicar la vida de Jesús claro aquellos que han guardado relación con su vida van a ser mencionados en su momento pero es sobre eso que se trata es sobre la persona de Jesús el Nuevo Testamento todo es es el cumplimiento de las promesas del Padre es la persona de Jesús entonces como se va a ser la persona de Jesús los evangelios pesan bien más que nos dice que hay que contestar la pregunta ¿quién es Jesús? ah bueno en este caso él es el Hijo de María el Hijo de Dios pero también el Hijo de María pero es de Jesús que estamos hablando no nos podemos olvidar de eso o sea que no estamos quitando que tenemos que ser muy marianos muy devotos claro que sí pero siempre ella misma nos identifica y nos lleva hacia Jesús es el camino que nos conduce al Padre en estos episodios de María como decíamos no solo está presente físicamente sino que con su intervención en clave para la revelación de la divinidad de Jesús reflexionar sobre María por tanto es reflexionar sobre una frase que se centra en Cristo sobre una vida que es espejo de la luz de Jesús María nos recuerda que nuestro camino como cristianos es seguir a Jesús aprender de Él y sobre todo amar como Él ama en este sentido María es más que una madre es un modelo de discipulado una maestra de la fe que con su ejemplo nos enseña a ser humildes siervos del Señor miremos por tanto a María no solo con devoción sino también con el deseo de emular su fe y su entrega que al contemplar su figura podamos encontrar inspiración para profundizar nuestra relación con Cristo y vivir una vida que refleje su amor y su gracia ¿qué tal les parece a ustedes? emocionante hablar sobre la figura y la presencia de María Piense pocas veces se señala este último aspecto que hemos mencionado el aspecto discipular de María fíjense como yo puedo decir que la característica principal que define María es la humildad porque incluso en este último punto dice no necesita que nos fijemos tanto en ella ella quiere llevarnos hacia su hijo hacia su hijo Jesús fíjense como muchas veces nosotros estamos tras bastidores pasamos desapercibidos pero lo importante es ser parte de este proceso también miramos pues hoy a la madre también en este mes de agosto celebramos uno de los grandes criterios que es la asunción de María al cielo María asunta al cielo es el 15 de agosto que ella nos prepare también para vivir y amar como hoy llamó una vida de amor y servicio un amor de respuesta firme y de sentido del Señor pero sobre todo un camino de silencio un camino de discipulado un camino de acompañamiento y un camino lleno de momentos muy especiales al lado de su hijo Jesús que así sea vamos a ponernos de pie el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Nuevamente reiterarle ayer recibimos tres números de tres personas quien tenga el deseo de recibir los cinco temas que hemos dado nos pasa su número o su dirección de correo electrónico se la ha estado enviando nos puede levantar la mano el único lo ha recibido hay poca gente que lo ha recibido de todos modos el que no tenga ninguno de esos dos medios un número de teléfono para enviárselo por whatsapp o un correo electrónico tenemos un set de cinco ejemplares en físico que estarán en la oficina para que los que desean tener alguna copia lo puedan hacer quiero expresar el agradecimiento a ustedes que me han escuchado con paciencia quizás no han sido enseñanzas muy profundas cosas muy elevadas esa no es la intención sino el deseo de que podamos crecer como iglesia perseverar también en el camino de fe alimentarnos espiritualmente no solo venir a misa también hay que formarse hay que aprender y revisar los ejemplos que hemos tenido en las sagradas escrituras así que muy agradecido a todos ustedes ya su padre rey se regresa a la República Dominicana pronto todavía estaré aquí celebrando la misa este fin de semana mañana a las ocho de la mañana y a las siete de la noche me acuerdo también estaré aquí en la República y el domingo a las una treinta de todo modo en la nueva misa también vendré para decir adiós porque son públicos diferentes y si Dios lo permite estar de Dios nos encontraremos el año que viene de nuevo ¿cuándo me regreso? el martes bien temprano cuando había luz estaré aquí en la parroquia no soy de mucho salir siempre estoy aquí así que si me necesitan pues aquí estamos agradecido infinitamente a todos ustedes y me da mucha alegría volver a encontrar esos rostros ¿verdad? crear amistades conocer gente nueva y me diré compartir con ustedes cada oportunidad que el Señor nos da en el parcial y en este año 2024 muchas gracias Dios les bendiga gracias aplausos aplausos